Hola amiguitas, amiguitos, miren, hoy vamos a preparar unos camarones frescos con nopalitos. Aquí tenemos los camarones, aquí tenemos los nopales, ya no les enseño los nopales como los cocino porque ya saben ustedes y para los que no saben, vayan a mis videos anteriores. Ok, vamos a usar, miren, 10 tomatillos con como diente y medio de ajo y vamos a usar también, miren, 4 chiles de árbol con este, 4 chiles moritas quemados y un chile costeño. Los, estos chiles, miren, son quemados los chiles moritas o chiles, este, chipotles, pero este nada más los tosté. Vamos a hacer regular, 4 chiles de árbol con un chile costeño, vamos a usar, este, epazote, 2 ramitas que ahí ya los tengo, se están hidratando y vamos a usar, miren, 2 veces de lo de mis 2 dedos que agarro, miren, de comino. Este lo vamos a molcajetear y aquí, esto si lo ven blanco es porque de que molcajeteo la sal, lo molcajeteé la sal blanca para el nopal, entonces por eso quedó, pero ahora voy a molcajetear acá el comino y ahorita vamos a, miren, ya tengo ahí el agua, aquí tengo el agua ya hirviendo para hervir los chiles y los tomates, tomatillos que les digo, miren, ya los lavé. Ahora vamos a ponerlo, eso, dejarlo, aunque 2 minutos como es más, este, duro los chiles y luego ya le ponemos los tomates. Miren, aquí vamos a molcajetear el comino, como yo les digo, yo lo, lo molcajeteo solamente el comino, o sea, el clavo, cuando se le echa la comida, el comino, la pimienta también. Miren, ya se desapareció, pero le vamos a echar un poco de agua y le ponemos ahí a la licuadora. Y en los camarones no les dije, es una libra, pero ya ustedes conforme la cantidad de comida que hagan, ustedes le pueden echar, cuanto camarón ustedes quieran, le pueden echar, miren, ya se desapareció, pero ahí está el sabor. Aquí ya le vamos a echar los tomates, miren, ya están lavados, ya hierven, nomás que agarren un colorcito como verde, este, soldado y hay que apagarlo. Ok, amiguitas, amiguitos, miren, ya están los tomates, ya están hidratados, ya los vamos a sacar. Miren, los vamos a dejar enfriar un poco y ya los molemos. Ok, amiguitas, miren, ya hirvieron los chiles, ya los vamos a moler. Aquí está, miren, el comino y se lo vamos a poner, aquí están los ajos, ya los vamos a moler. Ok, amiguitas, miren, ya está la cazuela, entonces ahora le vamos a poner el aceite, ahí está bien. Esperamos a que se queme y luego, este, ya le ponemos la salsa, la salsa ya lo tengo aquí, miren, molido. Ya lo sazonamos, pero primero que se queme el aceite, la apagamos y luego lo volvemos a prender. Esta comida es a mi estilo. Ok, ya, amiguitas, ya se quemó y esperamos a que se enfriara un poco. Ahora ya lo vamos a sazonar la salsa, miren. Ok, aquí ya lo dejamos sazonar 7 minutos, entonces ahora le vamos a poner el agua caliente. Miren, ya hirvió 2 minutos, ahora le ponemos el epazote, ya lo lavé bien, para que suelte bien el sabor. Damos otros 3 minutos que hierva y luego va a ir los nopales y por último el camarón. Ok, ahora ya le vamos a poner los nopales, miren. Esta comida es a mi estilo, pero es una delicia. Ok, amiguitas, miren, ya están los, el guisado de nopal, ahora ya nada más los camarones que le vamos a poner. Y dejamos 3 minutos y luego ya lo apagamos, ya está listo el guisado de nopales con camarón. Ok, ya amiguitas, amiguitos, miren, ya pasaron los 3 minutos, ahora ya hay que apagarlo. Ya están listos los camarón. Ok, ya amiguitas, amiguitos, miren, ya está el guisado de nopales con camarones y con chipotle quemado. Ok, si les gustó este video, regálenme un like, compartan mis videos con sus familiares, amigos, amistades. Y vayan a mis videos de remedios a lo natural, remedios caseros. Ok, ahí vayan y vean mis videos y regálenme un like, se los agradeceré de corazón. Ok, gracias por todo su apoyo. Ok, bye. Bye.